Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy tenemos la noticia informativa de que el duelo de América contra Cruz del Sur, que serían los octavos de la Copa MX, se ha cancelado. Y claro, es que este clásico joven, pues ha sido cancelado debido al terremoto que ha sucedido dentro de la Ciudad de México, que al parecer ha cobrado bastante, bastante factura sobre los habitantes de esta ciudad, y ha dejado con muchas personas sin hogar. El partido parece que será reprogramado, reagendado a la siguiente semana, o incluso podría jugarse el fin de semana de este. El partido pues finalmente se cancela, realmente parece que el saludo de este caso fue de algunos daños, y tiene que verificarse que esté de las mejores condiciones para poder continuar usando el inmueble. Y en algún caso, pues sabemos que esta es la casa de la selección mexicana, y en el peor de los casos, pues sería buscar alguna otra. Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.